El proyecto de rehabilitación urbana y ampliación de la zona peatonal comercial de la calle San Juan, para la integración de la Plaza de la Salle, El Pradillo, en la secuencia urbana entre plazas, sigue su tramitación. El 17 de noviembre de 2020 se firmó la resolución definitiva y después del trámite de aceptación de la subvención por parte municipal, el viernes 22 de enero, se constituyeron las comisiones de seguimiento del proyecto dentro del Programa de Regeneración de Espacios Públicos Urbanos. Son dos comisiones formadas por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, la comisión de seguimiento de la que forman parte la Delegada Territorial de Fomento de Cádiz y el Alcalde, y otro representante de cada administración, y una comisión técnica que irá preparando y asesorando, durante el proceso, a la comisión de seguimiento. Este programa incluido en la IT, tiene la particularidad de que aunque el beneficiario es el Ayuntamiento, la contratación de la redacción del proyecto, así como la contratación de las obras, las tiene que hacer la Junta. El Ayuntamiento, por su parte, tiene que desarrollar y financiar un plan de participación que acompañe todo el proceso. En la primera reunión de la comisión se abordó el cronograma y el calendario que debe tener el proceso para cumplir el objetivo del programa, que debe tener finalizadas las actuaciones en diciembre de 2022. Para ello, el objetivo que trasladó la Delegada Territorial es que las bases técnicas para sacar a licitación el contrato de redacción del proyecto deben estar aprobadas en el mes de marzo y estiman que la tramitación de la licitación puede durar unos cuatro meses. Un proyecto que ya dimos a conocer, que nos presentamos a la subvención, que nos la concedió por parte de la Junta de Andalucía, que ya el otro día constituíamos, el día 22 de enero, constituíamos la comisión de seguimiento y en la que nos poníamos también unos plazos. En este año, la idea es que el proyecto se saque a licitación para que durante todo el 2020 se esté desarrollando y que además esté concluido. Y también a la vez, desde el ayuntamiento, que tenemos que hacer una aportación, porque en conjunto es en torno a 1.400.000 euros, pues de ahí en torno a 40.000 euros tenemos que invertir en un proceso participativo y de comunicación, dado que son también fondos que vienen de Europa, y que el ayuntamiento va a licitar a la vez. Y, en definitiva, creo que es una buena iniciativa, que también va a poner en valor una zona muy importante de Sanlúcar, tanto desde el punto de vista gastronómico como comercial, que va a constituir una continuación de la calle Ancha en lo peatonal. Y también un primer tramo, desde el Pradillo, que va a ser una plaza que se va a rehabilitar, ¿no?, pero que también va a ser, pues, de una única planta y que, sobre todo, va a tener un tráfico rodado, pues, restringido tanto al servicio público como a los vecinos de la zona, y que va a cambiar la ciudad y que va a unir estas plazas, que son ahora mismo un centro productivo, económico, gastronómico de la ciudad, como es Los Cisnes, Cabildo, San Roque, y ahora también queremos unir ahí el Pradillo y San Juan.